Eres tú mi gran amor Mi deseo de vivir La razón de mi existir Eso eres tú para mí Eres tú quien da calor A mi pobre corazón Que te quiere de verdad Y si la fe es por ti Eres tú Eres tú Lo que más quiero en la vida El control de mi existencia Lo tienes todo tú Eres tú Eres tú La canción que no se olvida Eres mi supervivencia Lo que más amo Eres tú Lo que más quiero en la vida Eres tú Eres tú Lo que más quiero en la vida El control de mi existencia Lo que más quiero en la vida 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 Lo que más amo eres tú Eres tú